Y una de las preguntas y de las dudas habituales ha sido el de si es conveniente pegar el sobre con el voto, con la saliva, llevar un pegamento, llevar algún elemento de adhesivo para poder sellar el voto. Y la sugerencia que le damos, tanto la justicia federal, obviamente que es el organismo competente, como en este caso la justicia electoral provincial, es de que el voto puede ser pegado con un adhesivo que pueden llevar el elector cuando vaya a votar y traten de evitar la saliva, porque indudablemente el contagio sabemos que es por esa vía, entonces hay que tratar de evitar la saliva. Se lo puede doblar al voto simplemente con la solapa sin necesidad de pegarlo, eso no hay ningún problema, nadie se lo va a abrir al voto porque ese voto, así como uno cuando sale el cuarto oscuro lo deposita en la urna, puede introducirlo en la urna sin necesidad de pegarlo, solamente doblando la solapa, tengan la seguridad que nadie se lo va a tocar, o como usted nos preguntaba, se puede llevar un pegamento, un adhesivo que le va a dar, si es que así lo considera, más tranquilidad. Pero hay que evitar la saliva sí o sí, porque indudablemente que es una fuente de contagio que hay que tener muy en cuenta.